Yo quisiera estar en un jardín de flores Para vivir contigo y darte mis amores Yo quisiera estar en un jardín de flores Para vivir contigo y darte mis amores Baba, babita hermosa, baba de mil colores Quisiera que tú fueras la dueña de mis amores Yo quisiera ser un pavo enamorado Para vivir contigo y estar a tu lado Yo quisiera ser un pavo enamorado Para vivir contigo y estar a tu lado Una pava lloraba, un lloraba noche y día Porque quería un pavito y el pavo ya no podía Yo te quiero, tú me quieres, ya eres mía Ven, pavita hermosa y verás qué alegría Yo te quiero, tú me quieres, ya eres mía Ven, pavita hermosa y verás qué alegría De la pava es el pavo, del pavo son los pavitos Estaban los dos juntitos haciéndose cariñitos Yo te quiero, tú me quieres, ya eres mía